Hoy platicaremos cómo las redes destrozaron y pusieron en su lugar al senatore de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ese politiquillo que tiene el sueño guajiro y salvaje de ser gobernador por el estado de Nuevo León. Por favor, familia, no se nos vaya a hacer esa pesadilla realidad. Pero, ¿cuál fue la pifia que cometió en esta ocasión? Pues simplemente espotricó y echó todo su veneno contra López Obrador y la Cuarta Transformación, porque el señor dio a entender que Netflix, que Amazon, que Uber está bien que no paguen impuestos, a diferencia de todos los mexicanos quienes sí pagamos impuestos. Ah, no, que estas grandes empresas son parte de la canasta básica casi casi. Y también criticaba que Morena supuestamente había dicho que era un lujo. Sin embargo, hoy diremos cuáles son las pifias, las mentiras que ha protagonizado Samuel García. También veremos cómo este señor está empeñado en ser gobernador y por eso un día nos sale con un ridículo y el otro también. ¿Cuáles son las diversas reacciones que se generaron en redes sociales y con las que le dieron con todo, todo eso, junto con nuestras espinosas conclusiones? Aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Redes destrozan a Samuel García por dar a entender que Netflix y Uber son parte de la canasta básica. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver cómo Samuel García ha hecho circo, maroma, teatro. Creo que si casi nomás le ha faltado treparse ahí a un ventilador de albueras. Antes de ver todo el zafarrancho que ha protagonizado este politiquillo que tiene ese sueño guajiro de ser gobernador y que yo creo que no se le va a cumplir, que no lo va a lograr, déjenme invitarlos a que se suscriban a este bonito canal de YouTube llamado Nopal Times, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que publicamos un nuevo video. Y ahora sí, vayamos a ver este comentario que Samuel García hizo en donde defendía capa y espada a las aplicaciones, estas que se hacen millonarias a costa de esclavizar a los mexicanos, señaló el movimiento de Movimiento Ciudadano. Morena aumentará los impuestos a Uber, a Airbnb y a Netflix, al parecer los considera un lujo. Al final, los usuarios de estas aplicaciones serán quienes paguen el incremento. Se nota el déficit en recaudación del primer año de gobierno y busca soluciones para el presupuesto de egresos de la Federación 2020. ¡Guau, guau, guau! Ahí está el comentario lleno de veneno de Samuel García. Debemos recordar que estas empresas, tanto Netflix, tanto Uber como Airbnb, están enfrentando una gran competencia. Si quieren estas empresas cobrarle a los usuarios los aumentos que ellos tendrán que hacer en los pagos o en sus impuestos, seguramente van a tenerse que enfrentar con la competencia porque hay muchas otras aplicaciones, por ejemplo, Didi, que le está dando sus catorrazos a Uber y por eso yo creo que no se les va a hacer tan fácil ponernos o intentar encajarnos el colmillo. Pero también veamos qué fue lo que siguió diciendo Samuel García respecto a este tema. Alerta, Samuel, que por el alza del IEPS y los nuevos impuestos para las apps, el senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García, alertó que por la creación de impuestos de hasta el 17% para las aplicaciones móviles y la actualización del impuesto especial de producción y servicio IEPS para diversos productores, dentro del resumen del paquete fiscal 2020 que se circuló hoy en la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, García explicó que todas las aplicaciones que ofrecen servicios de transporte, hospedaje, alimentos y comunicación y que tienen sus oficinas centrales en el extranjero, tales como Uber, Airbnb, Cabify, Rappi, Facebook, Instagram, entre otras, se verían afectadas por el gravamen. Mucho ojo, mi querida familia Nopal Times, sí es importante que estas empresas bribonas como Uber paguen impuestos, como ya lo hacemos todos los mexicanos. Es curioso, es irónico, como estas desgraciadas que se quedan a veces hasta con el 30 o 40% de lo que cuesta un viaje, cuando el conductor debe poner la gasolina, debe poner el auto y todavía debe poner su tiempo a veces sacrificando a su familia para que estas otras empresas con el pretexto de que como no tienen una oficina central en México, como la tienen en sus paraísos fiscales, no, no deben de pagar impuestos. No, señores, si todavía que esclavizan a nuestros hermanos mexicanos y se llevan la lana de los mexicanos a ver si estuvieran en el extranjero y no debieran de pagar impuestos, entonces no deberían de llevarse el dinero de los mexicanos. Ah, pero se trata de que todos jalemos parejo y así como esos grandes emporios se están beneficiando y enriqueciendo, pues es justo que también contribuyan en la infraestructura, en mejorar las escuelas, en mejorar las avialidades, la seguridad y en las mil otras necesidades que tenemos como país. Pero no debemos perder de vista que lo que está de fondo es que Samuel García tiene ese sueño salvaje de ser gobernador del estado de Nuevo León. Sin embargo, no se lo merece este bribón, por eso va a seguir haciendo sus afarranchos, sus posicionamientos, sus palabras, defendiendo hasta lo indefendible, simplemente con tal de darse a notar. Por ejemplo, hace unos días veíamos al senador, quién sabe si hasta en horario laboral, que debería de estar atendiendo a los ciudadanos, a no el señor planchando, demostrando que sí era muy bueno amo de casa y que habían servido los cursos que su novia estaba promocionando para las empleadas domésticas. ¡Por Dios! Cursos para que las señoras mandaran a sus empleadas a que fueran buenas sirvientas. Oye, ¿y cuando te hacías una arrugadita? ¡Mosquí! ¡Así no se deja la plancha! ¡No, hombre! ¡Así no se deja la plancha! Y Samuel García con su carilla de... Pero bueno, otro de los ridículos que hemos estado viendo a Samuel García fue en su faceta de taquero, llevándose a su novia de cobradora. Tenemos la siguiente nota que dice Samuel García vende tacos gobernador y causa polémica en redes. El senador de Nuevo León, Samuel García y su novia Mariana causaron polémica en redes, entre burlas, críticas y comentarios de apoyo tras publicar un video en donde se pusieron a vender tacos en un puesto callejero después de instalar un escritorio en la Alameda Mariano Escobedo para asesorar a personas que quieren emprender con un negocio. García Sepúlveda expresó que lo hizo para conocer los problemas que enfrentan los emprendedores y apoyarlos para entrar en la formalidad. El senador de Movimiento Ciudadano nombró a su producto taco gobernador por lo que su acción de proponerse como vendedor callejero fue considerada por sus críticos como un acto populista y demagógico con tal de promoverse para la gubernatura, justo como lo está haciendo. En los tacos, ¿cómo se va, compadre? Tacos del Max. Mucha demanda, porque hoy tenemos el taco over. Miren cuánta gente tenemos. Que es tortilla. Tortilla de orina bien bañada. Quesito mojakeño. Bistec partido por la Lady Chandla. El trompo. El trompo les quedé sacado. Y un cocinito de helado. No ha pasado mucho. Bueno, aquí vénganse. Estamos en la quinceava avenida. Décimo quinta. Ya me corrigieron en Instagram. A ver. ¡Guau! Ahí estaban los tacos de estos ribones que les podrían salir a nuestros hermanos de Nuevo León como los más caros de su vida. Y que por una tortillita seda que les regalan hasta seis años podríamos tener a ese bribón de Samuel García con sus actos anticipados de campaña. Por otra parte, lo prometido es deuda. Vayamos a ver la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales con la que le dieron a Samuel García un tremendo toma a la cachetón y con remolinada incluida. ¡Comoño! Tan es así que le publicó esta usuaria. Imagínate pensar que Netflix, Uber y Airbnb son parte de la canasta básica. Es tonto de su comentario que decía A Morena aumentará los impuestos de Uber, Airbnb y Netflix al parecer porque los considera de lujo. ¡Oh sí! Como son tan necesarios, no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. También le decía este otro usuario ¡Ja ja! No puedo creerlos. No son más tarugos porque no se levantan más temprano. También publica César Fass. El senador, esas plataformas no pagan impuestos. Algunos de sus asesores le debió haber informado de eso. Eso es importante que se pueda generar un sistema de igualdad en donde estas empresas machuchonas de aplicaciones puedan pagar igual como lo hacemos todos los mexicanos. También decía este usuario No seas hipócrita, los impuestos ya los pagamos. Las compañías son las que no se los entregan a Hacienda. Y eso es muy importante revisar cómo algunas de estas empresas se han enclavado la lana que supuestamente debería ser para mejorar el medio ambiente y por supuesto para mejorar la movilidad. Pero en realidad termina siendo parte de sus ganancias de estos bribones. También publicó este otro usuario Al parecer lo consideras de lujo. No, ¿cómo crees? Si están contemplados en la canasta básica. ¡Ja ja ja! Y cómo la gente le dio con todo y ahí está la muestra. También le decían Son servicios, por lo tanto deben de ser grabados con el IVA. Hasta pareces nuevo o te haces. ¡Wow! ¡Cómo la ven! La ventaja que la gente cada vez es más despierta, más inteligente y sabe lo que es justo y lo que no. Por otro lado también decía este otro usuario IVA han tenido siempre, facturó dos servicios de esos y me desglosan el IVA. Curioso e irónico es que aunque nosotros tiramos esa factura, sí nos la emite el conductor, pero estas empresas bribonas se hacen de la vista gorda, aunque si retienen una gran comisión sota, no pagan los impuestos que deberían de pagar. El último comentario que quiero mostrarles es este de nuestra amiga Pat Torres, quien publicó El junior inútil, haciendo otro Samuelazo, no tiene la idea de las necesidades básicas de los ciudadanos. Fuera de su burbuja, no sabe lo que es la calle, su mundo gira con la hueca de su prometida, que ahora ya sabe tender camas y lavar platos, pero aún así se le pierden las chanclas. ¡Ja ja ja! Por último sobre este tema, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte creemos que ese dicho que dice que cada pueblo tiene a los gobernantes o a los políticos que se merecen, yo creo que en esta ocasión está muy equivocado, porque estoy seguro que nosotros como mexicanos no nos merecemos a un político como Samuel García, que de plano vive en su burbujita, pues tomando en cuenta como muchas de estas empresas y aplicaciones son enormemente ricas y compiten contra el hotel pequeño, hotel mediano, hotel grande, que sí pagan impuestos, entonces es justo que también estas grandes empresas que se llevan la lana de los mexicanos también puedan contribuir y devolver una parte en nuestro país en donde generan esas grandes ganancias. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia, Nopal Times y a la flamante oposición que está haciendo Samuel García? Lo que sea, ¿qué opinan? Que si no hay eso, Ronco Pechenuelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo, comparte nuestros videos y contenidos. Nos vemos todos los días y recuerda, infórmate y no dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! ¿Por qué ustedes lo pidieron? Hoy platicaremos que la calificadora Moody's contraataca al gobierno de López Obrador y la Cuarta Transformación, pues amenazaron, intentaron asustar de que van a degradar la calificación de Pemex. Esto tendría impacto, tendría ciertas consecuencias. Lo interesante es que no contaban con la astucia de la Asociación de Bancos de México que les dio su zarandeada guajolotera y les dijo que...